Disposición final de residuos sólidos municipales El proceso inicia con la recolección de los residuos no aprovechables en los diferentes puntos de la ciudad. Luego, el camión compactador tomará como destino el relleno sanitario. Antes de ingresar, personal autorizado tomará los datos del conductor y del vehículo. En la balanza electrónica, el conductor obtendrá el peso de los residuos. Asimismo, deberá informar la ruta de procedencia. Después, el camión deberá dirigirse a la trenchera sanitaria. Con precaución, el camión compactador ubicará la trinchera sanitaria para la disposición de los residuos sólidos. Una vez realizado este proceso, el camión retornará a la balanza para el pesaje del vehículo sin residuos. El operario le entregará la ficha con el peso neto de los residuos descargados en el relleno sanitario. Los residuos serán esparcidos en el frente delimitado. Con precaución, el operario procederá a realizar el compactado, avanzando y retrocediendo sobre los residuos para una compactación uniforme. Realizada la carga del material de cobertura, este será trasladado a la trinchera. El material de cobertura será descargado y esparcido en el frente de trabajo. Se realiza la compactación del material de cobertura para conseguir el confinamiento de los residuos sólidos, avanzando y retrocediendo sobre este. Como resultado final, tenemos una celda estabilizada, correctamente compactada y sin residuos sólidos al aire libre. Esta es la principal diferencia entre un relleno sanitario y un botadero. Recuerda que a este relleno deben llegar los residuos no aprovechables y para esto debes realizar una correcta segregación. ¡Gracias!